Restablecer la visualización de líquidos Para reponer en cero la cantidad de líquido medida, pulse el botón Reset durante 30 segundos hasta oír una señal acústica. Topaz Plus muestra ahora un parámetro adicional que indica la hora de la última reposición en cero y el volumen de líquido drenado desde entonces. Para una nueva reposición en cero, pulse el botón Reset durante 30 segundos hasta oír una señal acústica.